En circunstancias del inicio de la marcha indígena protagonizada por los habitantes del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure, que coincide en fecha y lugar con la primera marcha indígena por el territorio y la dignidad hace 21 años, llamamos a las partes involucradas a un diálogo sincero y constructivo. Dentro del marco constitucional vigente, los obispos de Bolivia señalamos en la Carta Pastoral, los católicos en la Bolivia de hoy, la necesidad de preservar los derechos y valores de los pueblos indígenas por encima de intereses económicos y desarrollistas.